Un día compañeros, así mismo aquí ya frente a la Fiscalía de Lambaré, ya hay un grupo de ciudadanos autoconvocados que están aquí protestando en contra de este terrible caso ocurrido en un colegio privado de Lambaré, cuyo colegio ahora mismo se está nuevamente allanando por algunos agentes fiscales que siguen la causa en este preciso momento. Aquí en este lugar, aquí en la Fiscalía, se está guardando la llegada de las personas implicadas, en este caso la directora y también la coordinadora y una docente más de este colegio privado en Lambaré, que están recluidas todavía en la Comisaría Séptima Metropolitana y que en unos minutos más estarían llegando aquí en la Fiscalía de Lambaré para poder prestar declaración ante la fiscal ante este terrible caso que afecta a un niño de 6 años y que bueno, dejó consternada a toda una sociedad que hoy se convoca aquí para poder protestar contra este caso. Ciudadanos autoconvocados ya, dentro de lo que implica esta situación, no son precisamente padres de la institución, del centro educativo. Del niño de la institución, sí. Brian. Exactamente, ciudadanos autoconvocados aquí son los que están ya protestando aquí frente a la Fiscalía. Hay también, compañeros, personal de la CODEN y Lambaré, tratar de conversar con uno de ellos, con alguno de los personales aquí, respecto a esta manifestación aquí, es la que están participando también, personal de la CODEN y aquí está. Buen día, buen día. Ustedes son de la CODEN y aquí de Lambaré, ¿verdad? Sí, yo soy funcionaria, sí. Yo soy abuela. Abuela. Sí. Y vienen a acompañar lo que es toda esta manifestación. Sí, sí, la manifestación, sí. Y me duele mucho, siento mucho lo que ha pasado también, como abuela. Soy lambareña. Hasta ahí te puedo decir. Afecta mucho a la comunidad, ¿verdad? Y usted, obviamente, como trabajadora de la CODEN y también. Afecta. Todos nos alcanza esto. Todos por iguales. Pobres y ricos, a todos nos alcanza. Esto tiene que terminar. Se tiene que agarrar. Se le tiene que llevar al culpable. No dejar en cunes. Porque siempre pasa eso. Los ricos, putareías, las pobres o cubridos. Entonces, eso es lo que yo pido. Justicia. Pido justicia. Usted como personal de la CODEN y se autoconvocaron también con compañeras para poder llegar, ¿verdad? ¿Cómo? Como personal de la CODEN y se convocaron también entre compañeras para poder venir hoy. Sí, sí, sí. Así mismo es. Sí. Tenemos nuestra directora. Sí. ¿Un nombre, señora? Teodora Sánchez. ¿Un nombre, señora? Una personal aquí en la CODEN y también que se encuentra aquí manifestándose. Se autoconvocaron también ellas a las funcionarias del Consejo Nacional. Y, bueno, aquí están presentes también formando parte de esta manifestación pacífica, aguardando a que lleguen ya también estas personas implicadas, estas docentes y directoras, en este caso de este colegio privado de Lambaré, implicadas en este terrible caso de abuso a un niño de seis años. Gracias.